Bueno, pues son las 8 con 58 minutos y 40 segundos. Bueno, vamos a hacer un espacio breve, aunque sea en este día tan especial que es 24 de diciembre, porque esta noche, esta noche es noche buena y mañana navidad. Y mis deseos son que aprendamos a ser empáticos y sentir en nuestra propia piel lo que sienten los demás cuando sufren y actúan de forma que podríamos pensar es incomprensible. Que nuestro corazón sea sensible ante las necesidades de los demás y nos motive a dar de lo que tengamos y a ello les haga falta. Que aprendamos a enfrentar los apegos a las cosas y a todo aquello que nos hace dependientes y esclavos de estas mismas cosas. Que encontremos el verdadero sentido de la navidad, que es la celebración del nacimiento de Jesús amor, que nos invita a ser como Él. Que ejercitemos nuestra voluntad para así fortalecerla y de esta manera lograr lo que nos propongamos, sea lo que sea. Que nuestro espíritu crítico no se acote a ver los errores y la corrupción en los demás y miremos en cambio nuestras actitudes y defectos para superarlos y así ser mejores personas. Que nuestra conciencia cívica nos sitúe positivamente para no continuar, para no contaminar y en cambio ser útil y servicial que no servil. Que nos despojemos de las fobias y de los odios y en cambio hagamos algo por aquellos que no piensan o actúan como yo, lo menos sería respetarlos. Que esta noche, reunidos en familia, privilegiemos la sonrisa, la reflexión, el abrazo, el consolar a quien sufre, el dar de comer a quien lo necesita, el alentar a quien necesita también, pero de una motivación. Que privilegiamos el perdón y la reconciliación. Porque no es navidad si hay enemistad, no es navidad si no se da el diálogo, no es navidad si no buscamos a nuestro hermano, no es navidad si no felicito al del cumpleaños, no es navidad si no logro ser mejor persona, no es navidad si soy injusto con mis semejantes, no es navidad si perjudico a los demás, no es navidad si no les doy su lugar a mis papás, no es navidad si puedo hacer algo bueno y no lo hago, No es navidad si no promuevo la unión familiar, por ello, celebremos la navidad dando el regalo del abrazo, del perdón, del aliento, dando el regalo del consuelo, de la escucha, de la sonrisa, de la alegría, de la paz, del respeto, el regalo del servicio y de la ayuda, para así esta noche, reunida la familia en torno al festejado en su nacimiento, podamos decir con toda conciencia, ¡Feliz Navidad! Que Dios nos bendiga y nos dé sabiduría para descubrir nuestra misión en esta vida. Son las nueve de la mañana con dos minutos. Son las nueve de la mañana con dos minutos.